¡Combor! 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 Estamos denunciando el posicionamiento del Corte Inglés en el proceso judicial contra dos compañeros que tras un piquete de la huelga el 29 de marzo del 2012 están en un procedimiento penal que les piden cinco años de prisión y una indemnización de 8.500 euros precisamente para el Corte Inglés. Entonces, en todo este proceso nosotros nos hemos negado a pagar la responsabilidad civil y es una cuestión que si el Corte Inglés no retira o no renuncia al cobro de esta responsabilidad civil salimos perjudicados en este procedimiento penal y posiblemente la pena sea más alta de lo que debería ser.